Fútbol lleno en la bombonera, River y Boca, los tradicionales rivales, se enfrentan una vez más ante la hinchada ávida de emociones. En la entrada nomás, Boca ataca con todo lo que tiene y logra desconcertar a los millonarios, que solo atinan a defenderse tratando de capear el temporal. El mayor trajinar de Boca da su fruto cuando Marcarian, a los 24 minutos, abre el score. En la etapa suplementaria, River mejora algo, pero la férrea defensa de los jeneises no permite que se altere el tanteador. Boca gana 1 a 0 y River pierde su situación de único puntero. Pone lindo el campeonato, dicen los hinchas. El próximo domingo habrá que alquilar balcones. El próximo domingo habrá que alquilar balcones.